¡Suscríbete al canal! ¡Está bajada! ¡Mira cómo ocupa el castellano! ¡Está bajada ya! ¡Está bajada, está bajada! ¡Está bajada ya no neutro ahí, pero en su mejor esplendor! Oye, ¿y cómo te llamas, amigo? Yo me llamo... ¡Uy, ya se van a burlar de mi nombre! ¡No! Yo me llamo Bayron ¿Bayron, cómo estás? ¡Silencio ese, weón! ¿Dónde Hernán nos llamas? Yo lo estoy llamando ahora de acá de Valparaíso, chiquillo Yo no tengo hijos, así que no han secuestrado a ningún hijo mío ¿Para que me estés llamando? Claro, porque llama para chantajear, ¿no? ¡Oh! ¡No, compita! Yo soy del Bayron de los buenos ¿De los Bayron buenos y existen? Sí, existen, pues, compita ¡Una, dos, no! Bayron, también tenemos Bayron Montero Pero mira, él sabe que le íbamos a wear Y llamo igual, weón Porque le íbamos de buena onda Porque me wea a mis compañeros de la pega Por último, para que me wea a un weón conocido Claro Oye, pero ¿cuál es tu segundo nombre? Ah, también están a burlar No ¿Qué? Bayron, Bayron Bray Oye, tu mamá No, Lester ¡Le! ¡Concha! ¡Ay, la cagaste, weón! ¡Puta, compita, weón! ¿Qué le haces? Lester ¡Puta, desnotable Lester! ¿Y por qué no pasas a usar Lester? No, en Lester mejor Porque hay un dibujo animado en Cartoon Network Que es Lester Bayer Lester ¡Ah, pero podría ser Lester Crowley! Bayer Lester Bayer Lester Como el grupo Lester Hay un límite que rompe el deseo ¡Yeah! Algo nuevo que vamos allá Oye, Lester Ya, y te bromean mucho con los nombres Lester Lee Sí, me bromean porque, a ver A ver, por el nombre Porque no tenía polola Y creían que era gay Pero ya tengo polola menos mal Así que por lo menos ya... Ah, ya, por lo menos un problema menos No, y con ese nombre Oye, pero ¿y cómo...? ¿No ibas a llegar a ninguna? No, para ningún lado Oye, pero ¿cómo te...? ¿Dónde la viste? Amigo, ¿y cómo se presenta usted cuando... Cuando no tenía polola? ¿Cómo se presentaba? ¿Ah? ¿Cómo se presentaba? ¿Qué es como... ¡Flight es gay! ¡Flight es gay! ¡Empongado! ¡Me amenazó por su arma! ¡Claro! ¿Cómo te llamas, lindo? Me llamo Lester y me gusta tu cuerpo De hombre ¡No! ¡Déjame ahí! ¡Vamos a los paredes a saltar a otros gays! Carteras ahí en los paredes Ya, pero no hagamos esta caricatura homofóbica ¿Hasta cuándo? No, mira, a los tiempos han cambiado Los tiempos han cambiado, exactamente ¡Oh, un portonazo y un puro burrazo de otro nombre! Y un nombre no significa nada El tipo se llama Byron Lester Y mírenlo Es una persona amable, simpática Y con polola Y con polola ahora Un hombre de bien ¿Y cómo se llama tu polola? De Yanira No, mi polola se llama Violeta Sube el caso Pero, mira, Violeta ¿Qué cosa? No se rías del nombre Ahora se ríe Oscarito No, yo no fui Oye, ¿y cuál es tu apellido? Ah, ya No, ahora se han arraimado todavía Me van desmembrado por parte Así que va a quedar como Oscarito Yo no me he reído hasta ahora Amigos, se ha burlado todo este rato Amigo, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Pucha, a ver El escarne público A ver Me apellido González Suazo Ya, entonces Byron Lester González Suazo ¿Cómo fue? Este fue Oscar Esa risa burlera Oye Con maldad fue Oscar ¿Y cuándo llega la reina Isabel para El Lord Para nombrarte caballero? Claro Sir, güey Sir Sir González Ya Por favor Byron Lester Byron Lester Todavía no he hablado Ya, yo me había asustado por la rilla Pensé que era Targaryen Claro O compuesto Yo pensé que el lujo de nuestro amigo Había sido cambiarse el nombre No, no, no Todavía no me daban ese lujo Pero igual Yo, igual Sin favor Me lo pusieron ¿Tu papá te tenía en mala? ¿Tu papá te lo ponía? Me caí en esto Mira, y abusado más encima Mira Todavía En tal Chilevisión Noticias Ni tanta noticia de delincuencia Yo nací como en el 84 Entonces Los Byron Todavía no eran conocidos Por el Por su cara delictual Ah, perfecto Pero mire que habla lindo Oye ¿Y en qué cerro Vives o vives en el plan de Valparaíso? No, yo vivo Acá A ver Yo vivo cerca de Valparaíso Yo vivo en el sector de Plasilla Ah, perfecto A la pasadita Claro Y a la pasadita Antes de Valparaíso y Viña Pasadito de la bomba de Encina, ¿no? No, digamos en marca Claro, la bomba de Encina Yo vivo hacia adentro Ah, ya Ah, dale Muy linda zona ¿Dónde conoció su polola? Yo la conocí por internet La cogoteé La canté y le saqué el número Perdón Por internet Por internet Qué lindo Así como por ¿Pero así como en un foro? No, como en esos programas No, como en una aplicación Para buscar parejas Ah, como en Tinder ¿Eso? Tinder Eh, no, otra Se llama como Scout La aplicación Ah, no Scout No lo ubico, nada ¿Y cuál es la diferencia con Tinder? Eh, no sé Es que Tinder igual es como Yo he cachado que es como Gente como más profesional No sé Más desesperado, ¿no? Ah, digamos Entonces Scout Es lo que votó la ola Tinder ¿Dónde están los desesperados? Oiga, amigo ¿Qué lujitos ha dado usted? Mira, yo estoy a punto De darme un lujito Porque gracias a Dios Voy a ser papá Me ha ido bien en la vida Ya Eh, pero Mi lujito Yo antes trabajé manejando Taxi ¿Cachai? Ya Entonces yo Anduve en varios autos Y me gustó el auto Una marca de auto X ¿Cachai? Y ahora Estoy pensando Así, si dar el paso o no De darme el lujito Esta semana Para comprarme el auto Ese mismo modelo de auto ¿Y por qué la está pensando? Es el lujito que me quiero dar ¿Ah? De ese lujito, amigo ¿Y por qué la piensa tanto? De ese lujito Puta, cuánta humildad Y en este llamado, weón Pero Hay un canto a la vida Es como si estuviéramos hablando Con una sopa de pan ¿Sí? Con el padre Hurtado ¿Ah? Estamos hablando con el padre Hurtado, weón Con el tataranieto Oye Eh, Lester ¿Y por qué estás dudando? Eso No, porque igual me tengo que O sea Tengo una plata junta, ¿cachai? Pero Igual tengo que Meterme en un crédito Pero igual no es tanto Ah, wey Aparte que la cosa no está nada buena Porque tú sabes que el chile no es borracho El chile no es flojo No, yo, compadre Yo de partida no tomo Bueno Y tampoco fumo Buena El único juicio mío es Trabajar, pues Puta ¡Pero cuánto! Puta ¿Pero qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te van a cortar porque si no Mis papás van a estar escuchando Y van a pensar ¿Por qué ese weón no se sumió? Yo creo que tu viejo está decepcionado No, feño Sí, feño ¿Sabes qué? Se están pegando con una piel Oye, amigo Me siento orgulloso de este llamado ¿Sabes qué? Yo voy a comprar un cemento Y voy a hacer un monumento a este tipo Así es Monumento al Bayron En la pasa Sí Monumento al Bayron No Bueno, güey Cachan que no todos los Bayron son iguales Porque de repente Por ejemplo En Facebook sale una noticia O en Twitter Y ponen Ah, los Bayron Los Bayron Yo le digo Pucha, yo me llamo Bayron Pero yo trabajo, ¿cachai? Yo no soy así Yo no ando saltando No ando haciendo nada Yo manejo buses, ¿cachai? En el norte, en minería Bueno Ese es mi pega, ¿cachai? Y nunca he tenido un problema He estado una vez detenido Pero No sé por qué no se quise Pasar los documentos Carabineros Ah, pero Estuve detenido Un asesinato Pero puto Un homicidio Mate a quien se guarda Solo velocidad Oye, amigo Lester Ya, entonces la pregunta es ¿Usted está dudando En darse el lujito por...? Es Bayron, hombre Pero Bayron Lester No interrumpas, hombre Pero es que después Le cambiamos el nombre, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, sí Ah, ya Pero le va bien como para darse el lujito De comprarse el auto que quiere Y después seguir una vida Digamos, normal Como la que ha vivido hasta ahora O se va a quedar la cagada Con el auto por la benzina En la patente No, porque igual Acá, por ejemplo Yo lo he estado barajando Harto, ¿cachai? Yo trabajé Soy crupier ¿Cómo? Es crupier de casino He estado barajando harto Porque soy crupier No, no, no Lo que pasa A ver, me estoy A ver, me estoy A ver, me estoy Oiga, lo que pasa Es que Acá en Viña Se dio la cuestión de Uber, ¿cachai? Ya Entonces, los días Que yo tengo libre acá Que tengo de bajada del norte Pensaba Trabajarlo con Uber Ay, querés seguir Trabajando Puta el cabrón Bueno, bueno Esto es un canto a la vida Un canto a la dicha Un canto al amor De estos niños enfermos ¿Sabes qué? Yo quiero pololear contigo ¿Sabes qué? Cuando Violeta te deje Ahí estaré yo Esperándote, Baira Llama a la radio Te voy a presentar a mi polola, Baira Te voy a presentar a mi polola Sí No, compita Oiga, le quería dar las gracias Porque allá en la vega Igual yo de repente Ando para el lado lejano Así como para el desierto O al lado ahí en Antofa ¿Ya? Lo escucho allá Pues en el 105 como tú No lo escucho allá Y me acompañan harto Porque justo está en mi horario de trabajo Y yo tengo turno de tarde ¡Oh! Cuando estoy aquí en Valparaiso Lo escucho también así Pero te lo voy a sacrificar Siento que no merezco el sueldo que gano Lo poco Había me tratado demasiado Manda tu cuenta corriente Dios, dale un 10% a lo que le diste a Oscar A este hombre Amigo, un abrazo que le vaya muy bien en la vida Amigo, se lo merece Que sigan haciendo el programa Porque es muy bueno Y acompaña harto ¡Pero mío! Oye, yo una pregunta ¿Es tu primer auto? Por favor no me ve que sí ¿Ah? ¿Es tu primer auto? ¿Sería? No, tengo un autito más No escuchaste lo que dijo, hombre No estoy emocionado Quería dar el salto No, es que ya Es que El asalto Es que no 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 Porque primero ahora Me compré otro auto Pero siempre he querido tener El otro auto yo para mi O sea Y el otro auto lo compré para emergencia No Puta Una ambulancia Se va a comprar una ambulancia Que lindo Es que lo que pasa Es que mi mamá Ha sufrido un accidente Cardiovascular Yo compré el auto El otro auto Para tenerlo con emergencia Para ya Ella se ve que ya En el hospital ¿Pero qué? ¿Quién fue mi hijo Marcin? ¿Sabes qué? Violeta Violeta te sacaste El premio mayor Con este hombre Violeta no lo dejes ir No, para nada Hasta el cielo encima La tiene grande Es el ideal Embarazo ¿Estás bien dotado Byron? Para Violeta Eh Por lo menos ella Eh ¿Está contenta? Las quejas de ella No son porque Porque no se sienta Pero mira Hasta eso lo dice Con humildad Nos has hecho Quedar pésimo Los tres De verdad No chiquillo Cada uno tiene Su forma de ser Pero mira Pero mira Y sigue con la humildad ¡Córtala! ¡Basta! ¡Te voy a suicidar! No te merecemos Byron Lester Dice Quiroz Quiroz Buster En Twitter No voy a tatuar Byron Lester Hueón No, aquí en el pecho Byron Lester Hueón, qué hueón más bueno Te pasean Benito Baranda Benito Baranda Es como Orpiz Al lado de Byron El malo de la película Byron, un abrazo Ya pues chiquillos Cuídense 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 Que estén bien Tú también Chau Chau Grande Byron Grande Byron Cabros Qué lindo No, sabes que yo Cuando vaya Qué linda la gente Cuando yo vaya Al paraíso Voy a buscar La casa De este muchacho Y voy a ir A solamente Que me dé Muy buenas vibras Porque ya Este tipo ya no puede ser Más bueno ¡Ah!